¿Cree usted que él está en línea? Bendito sea el nombre del Señor Segunda de Samuel Dios le bendiga, gracias hermanita Gracias músico, Dios le bendiga Oh, aleluya Gloria, 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 gloria Segunda de Samuel y Hechos 9 Aleluya, gloria, 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 gloria Segunda de Samuel El capítulo 5 El versículo 17 Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gloria, gloria, gloria Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel Subieron todos los filisteos para buscar a David Y cuando David lo oyó Descendió a la fortaleza Fíjese cuando el enemigo venga Amén Lo que usted tiene que hacer es descender a la fortaleza Amén Porque ese es el único lugar de refugio para usted Y usted sabe hermano Los enemigos, los filisteos andan por todas partes Y cuando ellos vengan pues entonces descienda usted a la fortaleza Entonces consultó David al Señor Rodeado de enemigos Diablos por todos lados Pero eso no le impide a usted orar a Dios No importa cuán apretado usted esté No importa en el horno en que usted se encuentre No importa el desespero en el cual usted esté Usted debe consultar a Dios Y aquí el hermano lo está dejando claro a nosotros Filisteo viniendo sobre David Bendito sea el nombre del Señor Pero David corría a la fortaleza Y cuando estaba en la fortaleza Él oró al Señor Él no tomó decisiones apresuradas Como muchos de nosotros lo hacemos Amén Cuando estamos urgidos en algo Cuando estamos pasando por algo Hermano Ni siquiera vamos a la fortaleza Ni siquiera vamos a la rodilla Amén Para orar a Dios Para preguntar a Dios Por qué es que yo estoy pasando Por lo que estoy pasando Porque yo soy un hijo de Dios Y yo nací para adorarte Tú me creaste para adoración Tú me creaste para alabanza Tú no me creaste para estar allí Yo torturado y el diablo encima mío Tú me creaste para estar en victoria Entonces enseñanza número uno Cuando el enemigo venga Usted descienda a la fortaleza Y consúltele al Señor Y dice la escritura Y David Entonces David Amén Dice la escritura Entonces consultó David Al Señor Diciendo Iré contra los filisteos O sea Si tú me dices que yo vaya Yo voy Pero si tú me dices Que me quede quieto Yo me quedo quieto Iré entonces Contra los filisteos Los entregarás en mi mano Amén Y el Señor Le respondió a David Ve Porque ciertamente Entregaré a los filisteos En tu mano Aleluya Qué bueno es Orar al Señor Qué bueno es Entrar en la fortaleza Cuántas veces El enemigo hermano De diferentes formas Hermano Le dispara a usted Toda clase de cosas Y usted queda hermano Realmente hermano Como que si no fuera Un preestinado Pero hermano Lo mejor es correr A esa fortaleza Y orarle al Señor Señor voy contra el filisteo O voy contra los filisteos O no Amén Porque si tú no quieres Yo no lo voy a hacer Porque Entregarás tú Al filisteo En mi mano Amén Usted sabe La victoria Es del Señor David Tenía que estar Cierto Amén Que si Si él iba a ir A la batalla Es porque Él iba a venir Con la victoria Bendito sea el nombre Del Señor Dice Amén Hablando De los filisteos Y dejaron allí Y sus ídolos Y David Y sus hombres Los quemaron ¿Usted cree que Porque usted Le quema A los ídolos A los filisteos Ellos ya Van a dejar De pelear No No Mi hermano Ellos siguen Peleando Bendito sea el Señor Pero que Que va a seguir Haciendo usted Porque Porque ya Conocemos Que ellos Siguen Con ídolos O sin ídolos Oh Aleluya Y mucha gente Hermano Cuando Cuando va A la batalla Y gana La batalla Se quedan Con los ídolos De los filisteos Hermano No es para quedarse Con los ídolos Es quemar A esos ídolos Bendito sea el nombre Del Señor Entonces dice Y los filisteos Volvieron a venir Y se extendieron Por el valle De Refaín Y consultando David Al Señor Él le respondió No subas Pero Señor Si no hace nada Que yo fui a la fortaleza Me arrodillé Alante de ti Y Gané la victoria Porque tú me entregaste El filisteo Ahora que estás más débil Con mejor razón Voy y los ves Pero Dios le dijo No subas ¿Qué va a hacer usted ahí? Va a tomar Su propia Determinación O estará Determinado En obediencia Al Padre Usted sabe Por qué Jesús Nunca quedó solo Porque Él estaba Determinado En obediencia Al Padre Y nunca Me ha dejado Solo el Padre Porque yo siempre Hago Lo que al Padre Le agrada Oh Aleluya Y consultando David Al Señor Él le respondió No subas Si no Rodealos Oh Aleluya Y vendrás Y vendrás a ello Enfrente De las balsameras Hay que ver las balsameras Hay que ver las balsameras Primero que estén ahí Amén ¿Qué vas a hacer allí? Cuando oigas el ruido Bendito sea el nombre del Señor Algo Un estruendo Un ruido Algo Glorioso Como de marcha Por las copas De las balsameras Entonces te moverás Porque el Señor Saldrá delante de ti A herir El campamento De los filisteos Y David Lo hizo así Como el Señor Se lo había mandado E hirió A los filisteos Desde Gueva Hasta Llegar A Yeser Padre Dios En esta hora Te damos gracias Por la lectura De esta palabra Señor Señor Y dejamos allí en remojo La escritura de San Juan De San Mateo Señor Esperando que tu Espíritu Santo Nos bendiga En esta hora Y nos hable Por medio de tu palabra Señor Háblanos Que seremos cuidadosos En darte a ti El honor Y la gloria En el nombre Del Señor Jesucristo Y la novia Diga amén Amén La novia Diga aleluya Gloria Gloria Alabanza Alabanza Oh Tomen asiento Dios le bendiga Santos Aleluya Gloria Sea el nombre Del Señor El domingo Tenemos visita Mi hermano Y entonces Pues entonces No pude entrar En algo mucho Más profundo Amén Porque usted sabe Que si entro allí Hermano No me queda Y queda el mensaje Cortado Así que estoy esperando Que esto le sea Una bendición Para usted He estado buscando De parte del Señor Siguiendo Cuál es la continuación Que es lo que debemos De hacer Señor Hemos hablado La unción Hemos hablado Del logo Hemos hablado De esa lucecita Y tú te has Identificado Con nosotros Siendo La luz Del mundo Amén Y tú el gran El gran Dios todopoderoso Nosotros pequeños Mesías Tú la luz Nosotros luminares En el mundo Bendito sea el nombre Del Señor Hemos hablado De esa unción De ese logo De ese pilar Entonces Que es lo que Que continuaría Amén Pero entendiendo Que Amén El domingo No estaré predicando Aquí en este lugar Esperando que Dios Nos bendiga Por el mensajero Que viene de lejos Y que seamos bendecidos ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entonces Busqué algo Así como Como Un menú Para Un menú Cortito Para ustedes Y yo espero Que usted ya esté Siendo bendecido Oh Aleluya También quiero encargarle La oración Por la esposa De nuestro hermano Salamanca Amén Ella está haciendo Unos exámen Están haciendo allí Para una posible Operación Pero Dios Todavía es poderoso Para parar eso ¿Cuántos creen Que Dios Lo puede parar eso? Oh No importa Lo que el médico Diga Dios todavía Tiene poder Yo no puedo decir Ahora Así dice el señor Pero yo sé Que Dios Lo ha hecho Amén Oh Aleluya Yo lo deseo Y yo lo creo Amén Porque el título Que tengo Para ustedes Es Esbesianos Viviendo En la gloria De la chequina Oh Aleluya Esbesianos Viviendo En la gloria De la chequina Amén Bendito sea el nombre El señor En hebreo Sería chequina Amén Pero esbesianos Viviendo En la gloria De la chequina Ese es el título Para ustedes Amén Chequina S Amén De sapo Amén K H Amén Luego E K de quilo Chequina Amén Bendito sea el nombre El señor Esbesianos Viviendo en la gloria De la chequina Amén Y el tema Es la presencia Visible De Dios Aleluya Yo creo Que hay esbesianos Que están viviendo En la gloria De la chequina Y el tema Es la presencia Visible De Dios Amén La gloria De la chequina Es la presencia Visible de Dios Bendito sea el señor Tomado el mensaje Una vida escondida Amén Dice Alabado Sea su nombre Dice la novia También Alabado Sea su nombre Oh Aleluya Está el profeta Orando allí Diciendo Alabado sea su nombre Diciendo Yo lo amo Oh Aleluya Cuantos lo aman A él aquí Le ama usted A Dios De todo corazón Yo lo amo Para siempre Para siempre Regocijarme Parado En la presencia De la gloria De la chequina Oh Aquí estamos Aquí estamos En esta hora Hermano Parado En la presencia De la gloria De la chequina Oh Porque él Está aquí En esta hora No estamos Solos Donde hubieren Dos o tres Congregados Con su nombre Dios Dios está En el medio Allí Y yo creo Que esa chequina Está aquí En esta hora Y dice Nunca se apagará Aleluya Esa chequina Nunca se apagará Entonces ¿Qué quiere decir? Esa chequina Quiere decir La luz ¿Qué quiere decir Hermano? Un estruendo De luz Un pilar De fuego Lo mismo Que una unción Y yo creo Que aquí estamos En esta hora En la presencia De esa unción En la presencia De la gloria De la chequina Y es por eso Que estamos adorando A Dios aquí Porque hay una presencia De una luz Sobrenatural Guiándonos A nosotros No estamos Solos Él está Con nosotros En esta hora Aleluya Aleluya Entonces Regocijándome En la presencia De la gloria De la chequina Que nunca Se apagará Esta es Mi historia Esta es Mi canción Cantando En la presencia De esa gloria De la chequina Alabanzas De día Y de noche Aleluya Aleluya ¿Es esa Esa su historia Esa su historia Esa su canción O un día Está lleno De quejas Un día Está lleno De cosas Hermano Lleno de problemas Yo sé Que los problemas Están allí Hermano Pero baje A la presencia De Dios Venga Venga esa gloria De la chequina Métase En esa habitación Celestial Allí hay un Estruendo De luz Tremendo Para levantarle El ánimo A usted Bendito Sea el nombre Del Señor Dice Allí Una sumisión Perfecta Todo Es Paz Oh Filisteos Por todos lados Pero en la presencia De la gloria De la chequina Todo es paz No temas Confiar en Dios Confiar también en mí Aleluya Dice mi salvador Y yo por siempre Bendecido Eso es Cuanto le amamos Le aman ustedes también Le aman a Dios Diga como el profeta Cuanto le amamos Oh Aleluya Si Señor Le amamos al Señor Aleluya Oh Como quiero verle Esta es mi historia Y esta es mi canción Esta es mi alabanza Como quiero yo Verle a Él Oh Yo quiero verle Yo quiero ver al Salvador Cuanto quieren ver a ese Salvador Cuanto lo aman a Él Y lo desean ver Que sin verlo Lo han amado Como será cuando lo veamos Al Dios Todopoderoso Aleluya Oh Esta es mi historia Esta es mi canción Glorificando al Señor Esa es mi historia Esta es mi canción Glorificando al Señor Oh Aleluya Mensaje Israel en el Mar Rojo 27 de Marzo 1953 Ahora Lo traemos allí justo Antes de la jornada Dice Y allí nos dimos cuenta Que cuando Moisés Eso Lo vimos a noche Él estaba predicando esto El culto Hermano Después de uno tremendo Hablando de Moisés Dice Él iba a apacentar Las ovejas de Yetro Y nos dimos cuenta Que Dios le habló a Él El Dios Todopoderoso Le habló allí En esa luz tremenda Él estuvo frente a esa presencia Visible de Dios Amén Siempre las salsameras Siempre hermano Las salsas Aldían Pero usted sabe No se consumían Yo le dije a usted Muchas veces He dicho dos o tres O cinco o diez veces Esa salsa Hermano Aldían Pero luego Se consumían Pero un día Estaba ardiendo Una salsa Y esa salsa No se consumía Oh Aleluya Moisés dijo Que raro pues Que raro Si todas las salsas Arden y se consumen Porque usted sabe Es como una estopa En el desierto Hermano El fuego Las prende Amén Pero cada salsa Hermano Se arde Y luego se apaga Amén Porque se acaba Amén Y dijo Iré a ver Porque es Que esa salsa No se apaga Oh Eso habla de mí Y habla de usted Eso habla de los hijos de Dios Porque usted No se apaga Si usted tiene tantos problemas Si usted tiene tantas batallas Si usted tiene tantas Fultraciones Porque es que todavía Sigue adorando a Dios Aleluya Aleluya Déjeme ponerle Entre comillas Tome asiento Alguien me dijo Hermano Cañete Un cristiano Verdadero No puede tener Frustraciones Yo le dije Hermano No Eso no es verdad Todo cristiano Tiene frustraciones A mí Voy a decírselo Así de esta manera Hay camisa arriba Hermano Así que está mojado Tengo camisa arriba Voy a decírselo De esta manera Para que lo entienda Los hermanos De Venezuela Vienen saliendo Y ellos vienen Para venir a trabajar Ellos vienen Porque Quizás alguien Le contó Que la cosa Está mucho mejor Aquí Y vinieron Pero hay algunos Que todavía No encuentran Trabajo Y eso Ya es Una frustración Porque No has logrado Lo que deseas Amén Yo como pastor Tengo frustraciones También Porque me gustaría Tener una iglesia Llena de Espíritu Santo Me gustaría Tener gente Con discernimiento Y para que la gente Tenga el discernimiento Perfecto de Dios Tiene que estar En la presencia de Dios No puede estar Embobado En chisme En envidia En cosas Sino que tiene que Estar en santidad Porque sin santidad Nadie verá a Dios Y como me gustaría Esa clase de iglesia Una iglesia adoradora Una iglesia Que bendiga a Dios No es que esté Desagradecido De la que tengo Porque le doy Gracias a Dios Por la que tengo Pero como me gustaría Una más llena Del Espíritu Santo Oh Y eso Ya es Una frustración Para mí Porque Lo he deseado Con todo mi corazón ¿Ves? Y no lo he podido Lograr Amén Ella quiere Esa cosa Y no la puede alcanzar Eso deja Una frustración Pero la diferencia Entre cristianos Fustrados Es que Él va A la rodilla Y decanta Las frustraciones Porque ella Porque ella tiene Porque ella tiene Un Dios Porque ellos Tienen un Dios No como los impíos Que ellos Se desesperan Ellos toman Sus propias Decisiones Ellos hacen Sus propias Cosas Sin consultar A Dios Oh Aleluya Entonces Todo ser humano Tiene Frustraciones Bendito sea El nombre Del Señor Entonces Hermano Vuelvo al mensaje Aquí Entonces Ahora Amén Traemos allí Justo Antes de la jornada Y allí Nos dimos cuenta Cuando Moisés Se lo vimos anoche Él iba a apacentar Las ovejas De yetro Amén Eso era Lo que él Se iba a dedicar Porque había Una pastora Amén Y creo Su nombre Era Rachel O Débora Séfora Séfora Perdón Amén Había una pastora Amén Pero la pastora Funciona Hasta cuando Llega un pastor Aleluya Todas estas De pelo mocho Y que están Pastoreando iglesia Tan fuera de la palabra Porque Dios dijo Yo puse Vigilantes No Vigilantas Alabado Sea Dios Dicen Amén Y entonces Él hermano Cuando ya entendió Él iba a apacentar Las ovejas Pero de repente Él ve una salsa Que está ardiendo Ahí llega el tema Amén Por lo cual Le digo hermano Que hay muchas frustraciones Amén Pero una salsa De Dios Un hijo Del Dios Altísimo Que está En el desierto Encendido Con la presencia De la luz Oh Con esa presencia Visible de Dios Nunca se apagará Oh Aleluya Porque Él está Ungido Y está comisionado A ser un vencedor Dicen Amén Entonces Dígale Moisés Quería ver Su gloria Y dice Que le mostró Dios su gloria Ahora ¿Cuál es la verdadera Gloria de Dios? Bendito Sea el nombre Fue el Señor Amén Mucha gente La verdadera gloria Para ellos Es conseguir una casa Es conseguir un carro Es conseguir Un buen trabajo Es tener Dinero en el bolsillo Amén Mucha Mucha gente Piensa que esa es La gloria O ser un gran Predicador O tener una gran Iglesia Amén Pero que dice Un profeta De esto Dice ¿Cuál era su gloria? Obrar milagro Y sanidad Para el pueblo Oh ¿Es eso correcto? Eso debió De ser La gloria De Dios Y hablamos De la gloria De la chequina Grave es el título Efesiano Viviendo en la gloria De la chequina Amén Y el tema es La presencia Visible De Dios Amén Fíjese Entonces Estamos hablando De la gloria De la chequina Y nosotros Deberíamos De tenerla En esta noche Aleluya Pero que voy a tener Hermano Carlos No se que lo que es La chequina Dios se lo va a decir En esta hora Pero usted Debiera de tener Esa gloria De la chequina En esta noche Aleluya Y Efesiano Están viviendo En esa gloria De la chequina En la presencia Visible De Dios Pero si a este Le pasan tantas cosas Si este Tiene tantas batallas Como es que Todavía está De pie adorando A Dios Es que Él es un Efesiano Él es un Efesiano Un predestinado De parte De Dios Para estar En alabanza Para estar En reconocimiento Al Dios Altísimo No tiene Nada que ver Tu condición Dios quiere Alabanza En esta hora Dios quiere Que tú le honres Al Señor Oh Aleluya Dicen amén Los que están En la oficina Allá arriba Dicen alabanza Al Dios Todopoderoso Aleluya Aleluya Diga Yo estoy Esperando Ese rastro Diga Yo estoy Esperando Ese rastro Oh Yo estoy Aquí adorando A Dios Pero estoy Esperando Mi rastro Fíjate Toda la cristiandad Tiene conocimiento De la palabra Amén Bueno Si no podemos Tener suficiente Fe Para sanidad Divina Como vamos A tener fe Para subir En el rastro Oh Yo creo Que hay un Gran llamamiento Que vendrá Yo creo Como dijo David Cuando David Estuvo allí Él esperó Él esperó Hasta que Él escuchó Pero él esperó Hasta que Escuchó Bendito sea El Señor Los filisteos Leímos la escritura Viniendo Sobre David Y David Allí Esperando Amén Hasta escuchar De Dios Segundo De Samuel 5 17 Después de un rato Dice que Él Escuchó Un viento Recio Él escuchó Un viento Fuerte Dice un viento Que pasaba Por las balsameras Y ese viento Estaba dando vuelta ¿Qué es ese viento? El torbellino La unción Del Dios Todopoderoso La columna De fuego Columna de fuego Y hermano Torbellino Es lo mismo Es la unción De Dios Él sabía Que Dios Iba delante De él Aleluya Aleluya Hermano Yo estoy Dice el profeta Esperando Escuchar El movimiento De las hojas ¿Cuánto están aquí Esperando escuchar El movimiento De las hojas? Dice Ese ruido En las balsameras Aleluya Dios Yendo Al frente De la batalla Cuando usted ve Ese torbellino Cuando usted ve Ese ruido En las balsameras Es que Dios Está yendo Al frente De la batalla Usted no puede Quedarse atrás Ahí Porque usted Está viendo Hermano El torbellino Delante De vosotros Oh Alabanza Oh Dios Te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Mi hermana Dios te llene El Espíritu Santo En esta hora Dios Al frente De la batalla Y cuando Él va Al frente De la batalla Entonces Levantémonos Pongámosle De pie Gloria Póngase La armadura De Dios Saque la espada Y vayamos Tras ella Porque la batalla Nos pertenece Aleluya Dicho una y otras Palabras Cuando usted ve Al torbellino Moverse Cuando usted ve Ese pilar De fuego Delante suyo Levántese Porque la victoria Ya está en sus manos Aleluya No mire El poder De los filisteos Mire el torbellino Mire ese torbellino Que va delante De usted Y si va delante De usted Usted tendrá La victoria Aleluya Cuando vemos La mano De Dios Moviéndose Moviéndose En medio De nosotros Con señales Y maravillas Amén Pongámonos En marcha Amén Más tarde Hallamos Que Moisés Se ocupó Mucho De la obra Ministerial Ve Moisés Agarró La obra Ministerial Y se Hermano Embarazó Mucho Mucho O sea Usted Me quiere decir Manos Cañete Que no hay Que embarazarse Mucho Si Usted puede Hacerlo Pero no puede Ocuparse Mucho De la obra Ministerial Que es lo que Está hablando Manos Carlos Y fíjese Lo que pasó Con Moisés Amén Se ocupó Tanto De su obra Ministerial Aleluya Que se olvidó De algo No se estará Usted olvidando De algo También Dice Él Olvidó La cosa Más Fundamental Pero Pero hermano Carlos Ocuparse De la obra Ministerial Es lo más fundamental Pero Él se olvidó De algo De la cosa Más fundamental Él se olvidó De lo que Debía De haber Hecho En plena Víspera De liberación Dios Lo liberó A él Dios Le liberó A su pueblo Y en plena Víspera De liberación Dice Él estaba Llevando A su hijo A Egipto Sin ser Circudado Sin ser Circuncidado Bendito sea Dios Ve usted Y quizá usted Se está ocupando Mucho de la obra Pero todavía Pero todavía no está Circuncidado Y usted sabe Que como una señal Amén En el antiguo tiempo La circuncisión Era esa En el prepucio Amén Para sacar Toda esa inmundicia Que se junta allí Que se canaliza allí Producto De la naturaleza Y entonces Los niños Eran circuncidados Y Dios Le dio Amén A los hijos De Dios La circuncisión Como una señal De ser un hijo De Dios Bendito sea el nombre Del Señor Y mucha gente A veces se ocupa Mucho de la obra De Dios De la obra Ministerial De Dios Pero no ha sido Circuncidado Que quiere decir Usted mi hermano Con eso El bautismo Del Espíritu Santo Oh El bautismo Del Espíritu Santo Es la circuncisión Para el creyente Hoy Hoy Usted tiene que Recibir esa señal Usted tiene que Recibir El Espíritu Santo De Dios Amén Porque usted fue llamado A servirle a Dios Sin olvidar El pacto Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Entonces Amén Sin el Espíritu Santo Usted no puede ser Un testigo de Dios Es necesario Que para ser testigo Usted primero reciba El sello de Dios La circuncisión De Dios El bautismo Del Espíritu Santo Aleluya Que tremendo Mi hermano Amén Ellos estaban Casi listos Ellos estaban En el mar Ya preparados Ellos habían estado A los pies Del maestro Bendito sea el Señor Hermano Y cuando recibieron El Espíritu Santo Hermano Entonces Ellos pudieron Ser testigos Dicen amén Hermano Branca Hemos recibido El Espíritu Santo Tenemos que ahora salir Digo Quédese allí Y ahora Escuche Al Hijo Al Hijo del Hombre Escuche La enseñanza Escuche Hermano Hasta que sea Tan empapado El Espíritu Santo De Dios Entonces Me seréis testigo Oh Mucha gente Quiere ser testigo Sin tener El Espíritu Santo Oh Cuantos desean El Espíritu Santo Aquí Cuantos lo quieren De todo corazón Ve usted Él Olvidó Lo más fundamental Que debió De haber hecho Amén Él estaba llevando Su Hijo a Cristo Incircuncidado Y Séfora Dios La hubiera matado Allí mismo En el fin Pero Séfora Circuncidó Al niño Que era Era el sello Del pacto Cuando un cristiano Recibe El Espíritu Santo Él recibe El sello Oh ¿Lo ven ustedes? Antes de que pueda haber Una liberación Toda persona Tiene que estar En el pacto Porque Dios Tiene un pacto Hoy Así que Séfora Circuncidó Al niño El pacto Hermano Entonces Dios Desvió La ira De Dios Porque hay Una ira Que va a venir Oh Hermano Será tan tremendo Y tan duro Hermano Yo no quisiera Dársela Ni al peor Enemigo Pero Veré La señal Y pasaré De vosotros Aleluya ¿Lo viste? La señal Es el Espíritu Santo Dicen Amén Ve usted Ellos habían olvidado El pacto de Dios El Espíritu Santo La piedra Rechazada Oh Ellos Habían rechazado La piedra Amén Olvidaron La mezcla Que pega Los bloques La mezcla Que pega Los bloques Oh Aleluya Siete virtudes Calidad Pero hay una mezcla Que pega Los bloques ¿Cuál es esa mezcla? ¿Cuál es esa mezcla? Diga ¿Cuál es esa mezcla? El Espíritu Santo De Dios Pero hermanos Ellos habían olvidado La mezcla Que pega Los bloques Gracias Padre Bendito sea El nombre del Señor Ve usted La piedra Rechazada La mezcla Que pega Los bloques ¿Cómo vamos a hacerlo Sin eso? Dios dijo Acontecerá Que escribiré Mis leyes Sobre la tabla De sus corazones Mandamiento Un poquito aquí Otro poquito allá Retened Lo bueno En lengua De tartamudo En lengua extraña Le hablaré A este pueblo Amén Y esté en reposo Isaías 28 Mas ellos No quisieron Oír Y se alejaron Meneando Su cabeza El hombre Abriendo ese camino Hacia su propia Destrucción Ve usted Cuando usted Está en problemas Cuando usted Está en batallas Satán Se le monta En la mente A usted Y quiero decirle Satán Comienza A solucionarle Los problemas A usted Pero lo que usted Debe hacer Es primero Ir a la rodilla Lo primero Que usted Debe de hacer Mi hermano Es ir a la rodilla Amén Y orarle A Dios Bendito sea El nombre Del Señor Entonces David Cuando oyó Que los filisteos Venían Descendió A la fortaleza Bendito sea El Señor Ve usted No sacar Sus propias Conclusiones Amén Porque usted Tiene que ser Guiado por un Dios Todopoderoso Un poquito aquí Otro poquito allá En lengua del Tamado Pero ellos No quisieron oír Se alejaron Meneando su cabeza El hombre Abriéndose camino Hacia su destrucción Entonces Nos damos cuenta Que después Que la ira De Dios Había sido Desviada Por causa Por causa Que la mujer Aplicó Amén Ellos ahora Están en Egipto Para liberar A los hijos De Israel Yo creo Que este Es un capítulo Hermoso De todas Maneras Tengo que leer Una porción Amén Si No lo puedo Leer todo Pero tengo que Leer una porción Ahora Un profeta Nos trajo A nosotros La palabra Revelada Cuanto le dan Gracias a Dios Por esa palabra Revelada Y la palabra Revelada Es Luz De la hora ¿Qué es lo que es La palabra Revelada? La luz De la hora Amén La palabra Revelada Es la luz De la hora Cuando ellos La ven Cuando usted Lee esa palabra Revelada Esa es la luz Para esa hora Ahora Si dejamos Escapar Una salvación Tan grande Entonces No nos queda Más Hermano Sino una Horrible Expectación De juicio Y de hervor Que vendrá Sobre Los desobedientes Que vendrá Sobre Los rebeldes Sobre aquellos Que no quisieron Aceptar El consejo Del Señor Bendito Sea el nombre Del Señor Ahora que sea Señor Lo suficiente Para que estos Creyentes En esta hora Puedan ver Su posición Teofanía ¿Qué es? Es un pequeño Botón De luz Un pequeño Botón De luz Que ha venido De la eternidad Y quiero decirte Nuevamente La teofanía Está aquí mismo La teofanía Está en otra Dimensión Esa teofanía Puede ser recibido Solamente Por creyentes Del tiempo Del fin Dicen amén Es usted Uno de esos Creyentes Bendito sea el Señor Esa teofanía Es recibida Por creyentes Del tiempo Del fin Amén Amén Y hay algo Que le da fe A ese creyente Son los siete Truenos Los siete Truenos Que la llevan A ella De regreso Al Edén Oh Entonces fíjense Aquí tenemos Una pequeña Lucecita Moviéndose Eso era La palabra De Dios Una pequeña Lucecita Amén Dios mismo Dio a luz El Dios Todopoderoso Dio a luz Amén A este hijo Esa pequeña Lucecita Lo cual fue Antes Que Se pudiera Hacer Un átomo Porque Dios Era Escuche bien El gran Espíritu Santo Amén Y Jesús Fue engendrado Por quien Dice la escritura Que por el Espíritu Santo Verdad Porque eso Es lo que usted Le puede preguntar A un trinitario Quien engendró A Jesús El Padre O el Espíritu Santo Amén Porque hallamos Que en lo natural Un Padre Es el que engendra Verdad Eso es lo natural Eso es correcto Amén Pero la escritura Dice que Jesús Fue engendrado Por el Espíritu Santo Amén ¿Verdad? Entonces escúcheme El Espíritu Santo Amén Se convirtió En Padre Cuando engendró Ese hijo Amén 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 Aleluya Eso es El Espíritu Santo El Espíritu Eterno El que nadie puede ver Amén Al que nadie Lo puede ver Porque el que vio al hijo Vio al Padre Ese Espíritu Santo Se convirtió En Padre Cuando creó A su hijo Y su hijo Fue antes De la fundación Del mundo Yo creo Que usted ya entiende Ese misterio ¿Verdad? Dígame Si ya lo entiende Dígame Lo entiendo Hermano Carlos Lo entiende Entonces El gran Espíritu Santo El gran Espíritu Santo Se convirtió En Padre Amén Cuando engendró A su hijo Alabado sea el Señor Entonces ¿Quién es ese hijo? Amén Luz El logo Amén Este hijo Este hijo Antes de que hubiera Un aire Para hacer un átomo ¿Ve? Jesús dijo Así mismo El hijo Gloríficame Padre Con la gloria Que tuvimos Antes que el mundo Fuera Entonces Pues Ese hijo Es antes Que existiera Cualquier cosa Nada Ve usted Muy allá Antes del principio Ahora La palabra Sequiná Detalladamente Significa La presencia Visible De Dios Eso es lo que Significa La palabra Sequiná La presencia Visible De Dios Significa La gloria De Dios Y cuando hablamos Esbeciano Viviendo En la gloria De la Chequiná Estamos diciendo Esbeciano Viviendo En la gloria De Dios Y usted Que está allí Un poco Escéptico Escéptica Dice Hermano Carlos ¿Se puede vivir En la gloria De Dios Ahora? En este tiempo Que hay tantos Problemas Si mi hermana Si mi hermano Y yo le digo Hay Esbeciano Viviendo En la gloria De Dios Y yo soy Uno de ellos Asegúrate Tú de ser Uno de ellos Eres uno De ellos ¿Vas donde Eres tú Uno de ellos? Yo soy Uno de ellos Aleluya Oh Aleluya Entonces Observen Bien Amén Fíjense La palabra Sequiná Detalladamente Significa Amén La presencia Visible De Dios Y usted dice Hermano Carlos Yo no lo veo Por ninguna parte Pero yo lo veo En mi propia vida Yo lo veo En todo lo que Él ha hecho Por mí Yo lo veo En mi esposa Yo lo veo En mis hijos Yo lo veo En ustedes Lo veo En la iglesia Lo veo En un niño Cuando Cuando miro A la María José Amén Una pequeñita Así hermano Muy movida Así una pequeñita Hermano Y ahora Con tres niños Hermano Ahí yo veo A Dios Yo veo A Dios En la naturaleza Yo veo A Dios De que Estoy vivo Lo veo Por la gracia De Dios Lo veo En cada uno De ustedes Porque yo sé Que esa chequina Está aquí Y yo sé Que Dios Está aquí Lo veo En la hermana Marta Sus años Perseverando Una mujercita Viuda Siempre al lado Del Señor ¿Quién La ha ayudado? El Señor Y a veces Con enemigo En su propia casa Todavía está De pie adorando A Dios Oh Aleluya Si mi hermana Si mi hermano Es posible Que hayan Esbecianos Viviendo En la gloria De la chequina Es posible Es posible Que hayan aquí Esbecianos Viviendo En esa gloria De Dios Aleluya Yo soy uno De ellos Yo no debiera Estar predicándole A usted Con el montón De batallas El montón De luchas Que tengo Pero estoy De pie Por la gracia De Dios Aleluya Yo espero Que esto Te convenza Un poco Fíjate entonces Un resplandor De luz Muy fuerte Amén La palabra Chequina Detalladamente Significa La presencia Visible De Dios Significa La gloria De Dios Significa Un resplandor Fuerte De luz Entiende Significa Presencia Visible De Dios Gloria De Dios Resplandor Fuerte De luz Amén Ahora Esto se revela En algunas Épocas En donde Dios Hacía un pacto Amén Un pacto Entre Dios Y un hombre Ya sea Con Hebreos O con Alguien Amén De la humanidad En lo general Aparecía Esa gloria De la Chequina Observemos Como la Chequina Vino a Pablo Amén Hebreos Nueve Verso Tres Dice Más yendo Por el camino Aconteció Que a llegar Cerca De Damasco Lo rodeó Un Resplandor Del cielo Que lo que era Chequina Resplandor Fuerte De luz Yendo El camino De Damasco Dice la Escritura Hermano Que lo rodeó Un Resplandor De luz Del cielo Esa Esa Era La Gloria De la Chequina Amén Esa Era La Luz Que viene De la Chequina Y cayendo A tierra El Olló Que La Chequina Habló El Olló Una Voz Amén La Misma Voz Que Habló Moisés Que oyó Moisés Era Esta Salsa Que Aldía Y No Se Consumía Que Era Esa Voz Que Estaba Allí En Esa Salsa La Gloria De Dios La Presencia Visible De la Chequina De Dios Aquí Ahora Pablo En Esta Edad Estaba Recibiendo Esta Presencia Amén Este Resplandor De luz Del cielo Que Era La Luz De La Chequina Cayendo A Tierra Y Él Oyó La Voz Que Le Decía Saulo Saulo Por Que Me Persigue Te Sabe Pablo Estaba Persiguiendo A la Abunción Pablo Estaba Persiguiendo A los Creenientes Que Habían Sido Ungido Con Con Resplandor De Luz Sobrenatural Cuando Los 120 Estaban Allí Picando Esa Presencia Del Torbellino Como Un Viento Recio Vino Sobre Él Dijo ¿Quién Eres Señor? Y La Luz Le Habló Chequina Le Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues ¿Quién Era Jesús? La Unción ¿Quién Era Jesús? Usted Sabe Tiene Muchas Cosas Jesús El Espíritu Del Señor Me Ha Ungido Para Dar Las Buenas Nuevas ¿Me Está Entendiendo? Le Rodeó Un Resplandor Del Cielo Y Dijo ¿Quién Es Señor? Amén Y Le Habló Yo Soy Jesús A quien Tú Persigue Dura Cosa De Dal Coses Contra El Aguijón Y Temblando Y Temeroso Dijo Señor Entonces ¿Quién Es La Sequina El Señor ¿Quién Es La Sequina La Presencia Visible De Dios ¿Quién Es La Sequina Hermano La Gloria De Dios ¿Quién Era Eso El Señor En Un Resplandor De Luz No Quiere Usted Que Ese Botón De Luz Entre En Su Corazón En Esta Hora No Quiere Tenerlo Usted En Su Vida En Esta Hora Hoy Temblando Y Temoroso Dijo Señor ¿Qué Quieres Que Yo Haga Eso Es Lo Primero Que Usted De Preguntarse Cuando Esa Presencia De Dios Venga Sobre Usted Y El Señor Le Dijo Levántate Y Entra En La Ciudad Y Se Te Dirá Lo Que Debe De Hacer ¿Usted Sabe Sequina No Le Revela A los Venezolanos Ni A los Colombianos Ni A los Peruanos Aquí Vinieron A Chile Solamente Anda Allí Y Usted Tiene Que Obedecer Y De repente Está Habiendo Misiones De repente Está Habiendo Cosas Vaya A la Fortaleza Vaya Y Pídale A Dios Y Él Va A Aparecier Entre En La Presencia Que Significa La Gloria La Chequinar Amén Y Él Entonces Le Dijo Amén Levántate Entra A la Ciudad Y Se Te Dirá Que Debes De Hacer La Chequinar Apareció Por primera Vez Allí En El Tabernáculo La Primera Vez Apareció En El Monte Sinaí Amén Y También Bajó Allí En La Inauguración Del Templo Cuando Salomón Después De Ofrecer Sacrificio Al Dios Vivo Vino La Gloria De Dios Y La Escritura Dice Que El Fuego Fue Encendido Y Ese Fuego Hermano La Responsabilidad Es De Los Sacerdotes Mantenerlo Encendido Hoy Yo Aquí Estoy Como Un Sacerdote En Esta Hora Manteniendo Ese Fuego Encendido De Dios De Ese Mismo Fuego Hermano De Ese Mismo Fuego Que Dios Originalmente Bajó Allí La Presencia Visible De Dios Que Encendió Hermano Ese Sacrificio De Ese Fuego Ellos Tomaban Hermano Para Para Prender La Primera Candela Y Luego Prendían La Segunda Y La Tercera Y La Cuarta Y La Quinta La Sexta Y La Séptima Bendito Sea El Señor Y Cuando Termina La Edad De Hermano Usted Sabe Hermano Que Hay Una La Gloria La Chequina Está Detrás Del Velo La Gloria Chequina Está Allí En Esa Olla Dorada Allí Están Los Siete Truenos Allí Están Las Siete Virtudes Allí Está La Totalidad De La Palabra La Luz Ámbar Para Que Usted Permanezca De Pie En Esta Hora Oh Lo Invito A Entrar Detrás Del Velo No Se Quede Allí Afuera Mi Hermano Pasado Hay Una Luz Gloriosa Dentro Del Velo Oh Aleluya Bendito Sea el Nombre Del Señor Ve Usted Entonces Fíjate Allí Fue Entonces Cuando Bajó Esa Luz Esa Gloria La Chequina Y Dice Que Llenó La Casa De Manera Que Nadie Podía Entrar Allí Allí Se Mantuvo Un Jalo De Luz Dice Que El Jalo De Luz Era Más Fuerte Que El Sol Oh Hermano ¿Cree Usted Que El Sol Va A Opacar El Jalo Luz De Dios Oh Mira Lo Que Dice Aquí Ese Jalo De Luz Era Más Fuerte Que El Sol Que La Gloria De La Chequina Esa Luz Es Más Poderosa Que El Sol En Ageo Dice Amén Dios Dice Al Pueblo La Gloria De La Chequina La Gloria De Dios La Gloria De Chequina De Esta Postrera Casa Será Mayor Mayor Que La Primera Hoy Ese Espíritu Santo Que Bajo En Pentecostés Hermano Ese Mismo Espíritu Santo Estará Aquí En Una Novia Porque Dios Envió A Su Ángel Primero Hermano Para Restaurar El Corazón De Los Hijo A La Fe De Padre La Gloria De La Chequina Estará En Esa Iglesia Eres Tú Uno De Ellos Y Luego Revelar Esos Siete Truenos Oh Aleluya Yo estoy Esperando Eso Señor Imponiente Que Espero Eso Yo Gozo De Las Primicias Yo Gozo Hermano De Las Cabillitas Que El Señor Está Dejando Caer ¿Qué Es Lo Que Tiene Esta Iglesia En Adoración Un Hombre No Señor El Dios Vivo Y Usted Tiene Encendido El Fuego Porque Esa 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 Mantengan El Fuego Encendido Que Originalmente Prendió Dios Allá En El Tabernáculo Oh Aleluya Siete Da la Iglesia Siete Candelas Y Luego Pareciera Que Se Acabó Pero No Mi Hermano Detrás Del Velo Está La Luz Encendida Está La Olla Dorada El Manaco De Pan La Luz Ámbar Oh Ve usted Ve usted Mire Entonces Ageo Dijo La Gloria De La Chequiná Esta Men Postre De La Casa Será Mayor Que La Primera Fue Exactamente Lo Que Cumplió El Señor Jesús Cuando Entró En El Templo Amén Fíjate La Presencia Visible Estaba Ahí Porque Ese Era Jesucristo La Presencia Visible De Dios La Escritura Dice Vimos Su Gloria Esa Esa Fue La Encarnación De Cristo La Gloria De Dios La Gloria De De Dios Entre Los Hombres Y Se Describe Por Medio De Juan Diciendo El Verbo En El principio Era El Verbo Era con Dios Y Ese Verbo Era Dios Y Ese Verbo Se Hizo Carne Y Ese Verbo Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Vimos Su Chequiná Su Gloria Como Gloria Del Unigénito Del Padre Oh Hermano Esa Gloria Está Prometida Servista En El Tiempo Del Fin Y Yo Creo Que Esa Gloria Está Aquí En Esta Hora Aleluya Dicen Amén La Próxima Gloria De Dios Donde Se Dará La Presencia Visible De Dios Cuando Será En El Regreso De Cristo San Mateo 21 31 Dice 25 31 Cuando El Hijo Del Hombre Venga En Su Gloria Cuando El Hijo Del Hombre Venga En Su Resplandor Cuando El Hijo Del Hombre Venga En Su Presencia Visible Cuando Él Venga En La Gloria De La Chiquiná Y Todos Sus Santos Ángeles Con Él Entonces Se Sentarán En Su Trono De Gloria Dicen Amén Veamos También San Mateo Capítulo 16 25 Porque El Hijo Del Hombre Vendrá En La Gloria De Su Padre En La Presencia De La Gloria De La Chequina En La Gloria De Su Padre Con Sus Ángeles Entonces Le Pagará Cada Uno Conforme A Su Obra Ya Voy Para Terminar Por Esa Causa Es Que Yo Estoy Trabajando Por Esa Causa Es Que Yo Resisto A Pesar De Mis De Mis Debilidades A Pesar De Mi Flaqueza A Pesar De Mi Incapacidad Que Son Mis Frustraciones Yo Estoy Perseverando Trabajando En Fe Porque Sé Que Hay Una Recompensa Hoy Por Eso No Nos Desmayamos Nosotros Y Por Eso Seguimos Trabajando Y Seguimos Haciendo El Bien No Nos Cansemos Pues De Hacer El Bien Porque A su Tiempo Cegaremos Si No Hubiéramos Desmayado Dicen Amén Y Aquí Estamos Mi Hermano Adorando A Dios Y Bendiciendo A Dios Jesús Les Dijo En San Mateo 19 28 De Cierto De Cierto Digo Que En La Generación Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En Su Trono De Gloria En Esa Presencia De La Gloria Chiquidad Vos 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 Que Habéis Seguido También Os Asentaréis Sobre Doce Tronos Para Juzgar A las Doce Tribus De Israel Oh Oh Yo Hermano Voy A Estar Allí Como Un Juez San San Mateo 24 30 Dice Claramente Entonces Aparecerá La Señal Del Hijo Del Hombre El Cielo Amén entonces aparecerá la presencia de la gloria en el cielo entonces la manterán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder con gran gloria con Chequina un jalo de luz que será más fuerte que la luz del sol mensaje hermano hablando de la voz de uno clamando el desierto que era él dice la manifestación de la palabra que era él luz amén el mismo Dios que había hablado en Génesis y que habló esto ahí venía la luz la presencia visible de Dios cuando dijo sea la luz amén fíjate entonces vino el sol el sol existencia dice que él dijo que habría entonces una voz clamando en el desierto ahí venía era la luz de la hora párrafo 203 y también dijo que en los últimos días amén será la luz de la hora la luz de la hora clamando en el desierto salgan de en medio de ella de Babilonia salgan de en medio salid de en medio de ella pueblo mío no seáis participantes de sus pecados no toquéis las cosas inmundas apartaos huid de la ira que vendrá a donde iremos a su fortaleza a donde iremos mi hermano a la presencia de la gloria de la chequina porque usted estando en esa presencia que es el poder que es la virtud que es el poder de Dios estando en esa presencia no hay bomba atómica que le haga daño métete ahí mi hermano en la gloria de la chequina póngase de pie y dele gracia al Padre Celestial cuántos están contentos por lo que Dios le ha hablado si está contento diga gloria a Dios aleluya oh le doy tiempo para que adore a Dios le doy tiempo para que adore a Dios le doy tiempo para que dé aplauso a Dios para que bendiga a Dios aleluya oh mira diablo sucio que están haciendo estos hermanos estos están en la presencia de la gloria de esa esquina ellos están en el poder de Dios ellos están envueltos de un jalo de luz ellos están envueltos en esta hora de un tolbellino Cristo en nosotros la esperanza de gloria oh alábale mi hermano alábale mi hermana oh boy ee y